Hola chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Nada, hoy traemos la Inboxing de la Disprotabox, aquí con compañía de Fran, nos acompaña. Bueno, ahora os vamos enseñando todos los productos. Vale, es que me he dejado el papelito, se nos ha caído antes. Vamos a coger los productos, casi que dejamos la caja en el suelo y vamos cogiendo y os vamos enseñando. Bueno, el primer producto os lo voy a enseñar y hoy todo, porque es de belleza, ya sabéis que Disprotabox trae productos de belleza, de hogar, de limpieza, más comida, por eso me encanta. Bueno, es de la marca Doctor Botanical, ya sabéis que no testa en animales, es vegano totalmente y bueno, es un aceite facial de Moroccan Rose Superfood. Dice que este aceite facial está lleno de minerales y vitaminas para rejuvenecer, renovar y proteger la piel. Propiedades antioxidantes y humectantes para mantenerla protegida e hidratada. Y bueno, dice que aplicar solo dos o tres gotas sobre el rostro limpio y está súper bien porque en tienda está valorado en 23,99€, es decir, 24€. A ver, a ver. Mirad. Tiene como unas florecillas en el envase y bueno, y pues el dosificador, el contagotas que le digo yo, para aplicarlo más fácilmente, ¿no? Ya veremos, lo probaré y ya os diré qué tal, la verdad es que tiene muy buena pinta. Ahora va a coger fran algo. Infusión té frío. Bueno, pero enséñalo. Infusión té frío. La luz no ayuda, ¿eh? La luz. Ya, no, pero es de la marca My Tea y es de menta, un litro. Un litro de té verde menta. Esto tiene que estar pues en el frigorífico porque si no, no vale tanto. Aquí pone el 94% de té. Sí, es lo que pone aquí. Es la primera bebida con un 94% de infusión de té natural y sabores adaptados a los gustos del consumidor español. Té hay de variedades, té verde limón, té verde menta y té negro melocotón. Todos ellos exentos de edulcorantes, colorantes y conservantes y bajos en calorías. Esto, ¿cuánto trae un litro? Sí, un litro y cuesta un litro de 50. La verdad es que creo que está muy bien. De precio y todo. Lo único que la menta a mí no me gusta, pero el té verde limón puede estar bien. ¿Tiene la bolsita? Sí, viene todo siempre, ya sabéis, empaquetado, la mayoría de cosas. La moriría. ¡Hala! A ver. Creo que es lo que más me va a gustar de la caja. Es un ajo morado de las pedroñeras. Indicación geográfica protegida. Dos euros con uno. Sí, pero deben ser unos ojos especiales esto, por lo que veo. Sí. A ver, un momento. Entonces aquí nos viene como un... Un... Con un sabor intenso. Un catálogo. Espera, Cari. Con un catálogo... No sé. ¿Qué nos debe explicar? Pues el ajo. La salud. Lo que hace el ajo para la salud, ¿no? ¿Supongo? Sí. Sí. Rico en alicina, compuesto a azufrado. Vale. Sí, nos pone aquí el sello de calidad, donde se consigue este ajo y luego lo que a veces nos cuesta diferenciar. Que uno es el ajo morado, el otro es el ajo blanco y el otro es el ajo spring violeta. Tenga ni idea. Y aguisadila, ¿no? Como siempre. Y aquí detrás nos da una receta con estos ajos que pone sopa de patata y ajo morado de las pedroñeras. Bueno, pues esto sí que me gusta porque, a ver, el ajo es un... No sé si lo sabéis, pero es un producto... Es un alimento que nos quita muchos cánceres, ¿no? Nos previene, más bien dicho, de muchos cánceres. Entonces, está bien, aunque sea para un alioli, aunque sea para una salsa, aunque sea para champiñones al ajillo, polo al ajillo, siempre va bien tener. Gazpacho, es muy bueno para la salud. Esto es Nesquik All Natural. Quiero decir, todo natural. Que pone cacao de África Occidental y azúcar moreno de caña integral topicado. No te he entendido nada, pero vale. Vale 1,65€ y trae 168 gramos, poquito, es un poco caro, pero dice que tiene 100% ingredientes naturales, cacao de África Occidental, lo que él ha dicho, azúcar moreno de caña integral y con envase de papel reciclable. Esto me encanta, ya toca que empecemos a cambiar todo, ¿no? A reciclar un poco más. Otra bolsita. Otra bolsita mona, que digo yo. Es como si abriera regalos, ¿eh? Con la pegatina esta. A ver, ¿qué cojo? Trubia. Espera que lo voy a enseñar. Mira, ahora alguna me estáis comentando, lo veo. Esta bolsita de Trubia, que trae 150 gramos, es de la marca Azucarera. Y para los que no lo sepáis, Trubia es una delcolante con cero calorías que proviene del Estevia, es decir, es la parte buena del Estevia, la mejor parte de la Estevia, pues es la Trubia, entonces aún es más sano que la Estevia, en teoría. Decir también que, bueno, trae cero calorías, eso ya lo sabemos, y viene con un práctico en base, ¿no? Porque aparte que es de plástico y está bien, aparte, pues claro, es muy fácil de aplicar en el café o, bueno, aplicar de poner en el café. Y fijaos detrás que pone que un tercio de Trubia equivale a una cucharada de azúcar, imaginaos, o sea, súper poquito. Me ha gustado mucho esto, ¿cuándo vale? Cuatro euros. Cuatro euros, sí, claro, todo lo que es derivado del azúcar, que sean más sanos, sabéis que les echan las ganas. ¿Coges tú? Sí, de Bío. De la marca Alba Bío, también, la marca Alba también trae barritas de pan con fuet y cosas así, bueno, sabor fuet y cosas así. Aquí pone más vegano, ¿eh? Sí. Dice que, bueno, que la diferencia que hay entre este producto y otros del mercado es que, a ver, es 100% mío, por lo tanto contiene 100% fruta. Y lo mejor de todo es que quitas el tapón y ya está, hombre, claro, nos lo podemos llevar donde sea. Vale un euro, lo encuentro un poco carillo, la verdad. Pero bueno, 100% Bío, ya lo probará Dilan, a ver, que a Dilan le encanta la fruta. Puedes elegir entre manzana o frutos rojos. Bueno, a nosotros nos ha tocado manzana. Mmm, qué bueno esto, qué bueno. Mirad, de la marca EcoFesta, tortitas de chocolate negro con coco. A mí me encanta el chocolate negro y también me encanta el coco, es decir, esto tiene que estar súper bueno. Sin gluten, fuente de fibra y bajo contenido en sal. Y trae dos tortitas y es apto para veganos. Me encanta. ¿Y esto cuándo cuesta? No, cuándo precioso. Es un regalo. Un regalo. Qué lástima. Son todas de la marca EcoFesta y son todas Bío y hay otra que es de maíz y chocolate negro, esta es de arroz y chocolate negro y coco. Yo, más o menos, sí que hay una diferencia, pero se encuentran todas más o menos similares. Pues esto tiene que estar muy bueno, me ha encantado. Y más para así, un sobrito para llevar, un sobrecito. Luego que tenemos las infusiones. Pero son infusiones de té verde, qué raro. Veganas, ¿no? A ver. De la marca, esta es buena, la marca Hornimans, Veggie, jengibre. Vale, 2,49 en el tienda fiscal, en el supermercado. Y pone, cuidar tu alimentación, fácil, lo que se dice fácil no es, la verdad es que no. Pero ya tenemos este producto de tés, frutas, verduras y super alimentos para cuidarte disfrutando. Tenemos, de las 3 nuevas variedades está el jengibre con base de té verde, espinacas, pera, jengibre y matcha. Es decir, esta es una de las 3 variedades que hay. Se ve que estos, pues eso, trae fruta, verdura, trae de todo. Sí, un poquito de todo. Ya veremos el sabor, porque yo creo que el sabor tiene que estar un poco malo, ¿no? ¿Quieres que lo abramos y lo olemos? A ver. A la gente que le gustan los tés, pues le gustará. Es que solo me gusta el té con limón. Los demás tés no puedo, no me gustan. A ver. Madre mía, esto huele al... Se parece al heno del cobaya, ¿te acuerdas? Huele a heno, como a heno. Parece un poco romero. Sí. A hierbas provenzales. Sí, 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 sí. Huele a eso. Oye, huele bien, ¿eh? Parece más una sopa, infusión de verduras que no un té. Bueno. Aquí hay un caldo de verduras. ¿Y es qué? Tengo que leer. Ecológico. Ecológico. Que es lo importante, ¿no? Porque muchos caldos de estos del mercado vienen con muchos conservantes. Sin cantosa. Herva blanda, venga. Sí, cari, sí. Va muy bien, ¿eh? Sí, pero a mí no me gustan mucho los caldos estos así envasados. Es mejor hacerlo tú. Pero bueno, es lo que os decía, que al ser ecológico, a lo mejor, ¿no? No trae tantos conservantes como los caldos de toda la vida envasados. Vale, 2,59. Es decir, te hacen pagar las ganas por ser ecológico. Casi te sale más rentable hacerlo tú en casa, la verdad. No creo que a veces nos falta el tiempo. No trae gluten, no trae lactosa, a fuego lento, dicen, ingredientes ecológicos. Hola, Dylan, mi amor. Sin colorantes, sin conservantes y verduras cultivadas al sol. Me toca a mí ahora. Este le va a gustar a Fran. Econatura. Está la variedad, ¿no? De almendras. Sí. Avellanas ecológicas. Bueno, hay tres formatos aquí, ¿eh? Sí, almendras, avellanas, y almendra tostada, almendra normal y avellanas. Parecemos un poco bobos. Nosotros nos ha tocado las almendras tostadas. Yo hubiera preferido... Uy. Bueno, pues hay dos. ¿Qué vídeo más malo nos está saliendo? Ahora hay dos paquetitos de almendras tostadas ecológicas. Y ahora he preferido, como bien os he dicho, que nos hubieran dado las crudas. Porque las crudas siempre son más naturales, aún más. Son ecológicas. Pone agricultura ecológica de la marca Borges. Como no, la misma marca que las nueces. Están muy ricas. Y pone auténticos y respetuosos con la tierra en la que crecen para que sientas todo su sabor. 100 gramos. ¿Cuánto vale cada paquete? Cada paquete, 3,25. 2, 6,50. Lo encuentro muy caro. Pero son frutos secos. No, y es ecológico. Es que todo lo que es ecológico... Crema de calabacín. Pero creo que es lo eco también, ¿eh? Sí. 100% natural. Peduras sin cristal. Con ricota y parmesano. Ah, mira. Esto me puede gustar a mí. Que lleva parmesano y ricota y aún me... No es tipo los quesitos que a veces ponemos en las bichisua y todo eso. ¿Cuánto trae? Espera que voy a verlo. Esto lleva 450 mililitros. Que en raciones, ¿qué sería? ¿Dos raciones? ¿Como mucho? ¿Dos? Dos. 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 Sí, dos. Dos. Con mucho. Dos y algo. Eh... A ver, espera. Lo bueno que tiene este bote es que al ser de cristal no lo podemos reutilizar para cualquier otra cosita. Alguna salsita de tomate que hagamos. Algún otro caldito. Que el cristal ya sabéis que conserva todo el sabor de todo. Se ve que está crema de calabacín con ricota de parmesano, que es esta. Crema de calabaza con nuez moscada y crema de ocho verduras con un toque de nata. Hoy a mí me hubiera gustado esta, la de las ocho verduras. Pero bueno. Ya está todo. Como siempre os pondré por aquí abajo el total que nos costaría en tienda y el total que nos cuesta en la caja. Ya sabéis que con la palabrita Chloe tenéis un código de descuento por si queréis decir mira Chloe yo la quiero probar, aunque sea un mes. Voy a ver si me convence. Tenéis un código de descuento, lo digo, para que no os suscribáis. Resulta que no os descuenten nada y paguéis por ejemplo si os pueden descontar 4€ pues mejor. Y nada chicas, hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo dejadnos un like, un comentario, alguna pregunta, lo que sea. Compartid este vídeo si les gusta más gente el tema cajitas mensuales. Y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho para no perderos ningún próximo vídeo. Y activad la campanita que os va a aparecer por aquí, no, por aquí, abajo. Os va a aparecer por aquí abajo la campanita. Un fuerte beso y os queremos mucho. Un fuerte beso y os queremos mucho.